Este video es presentado por Zicos Online. Yo soy Dani Dos Santos y estoy aquí para contarles la historia de Demi Lovato, sus trastornos, sus luchas internas y la sobredosis que casi le costó la vida. Ella ha tenido una vida increíblemente dura. Ha pasado por cosas que en la mayoría de las personas no pasaríamos ni siquiera en una sola vida. Después de ver sus documentales Dancing with the Devil y Simply Complicated e investigar, no pude evitar empatizar con ella y respetarla muchísimo más como artista. Yo les confieso que nunca fui fan y no por nada malo, ojo, me parece que Demi es talentosísima y que canta increíble, sino que simplemente escuchaba los hits y hasta ahí me quedaba. Pero después de ver todo lo que ha pasado a esta chica y escuchar su música con contexto, me parece que su arte tiene muchísima fuerza. Yo les voy a contar todo y como siempre, ustedes y yo vamos a analizarlo juntos. Demi estaba grabando un documental sobre su gira Tell Me You Love Me en el año 2018, hasta que el 24 de julio fue hospitalizada por sobredosis de heroína. Y este documental se guardó y no se usó, más allá de pedacitos que usaron en este nuevo documental Dancing with the Devil de YouTube Originals, que se estrenó este año 2021, en este nuevo documental en donde Demi se siente lista para contarle al mundo lo que pasó en varios capítulos. Y esto ya ha sido visto por 10 millones de personas. Supongo que para cuando salga este video será más el número. Con Demi nos pasa que ella es tan abierta con todas las cosas que ha vivido que uno ya siente que la conoce, que ya sabe todo, que es que qué más puede haber pasado, o sea, por cuánto más puede un ser humano pasar. Y la verdad es que uno nunca sabe todo de la vida de una persona. Uno sabe si acaso lo que la persona te deja saber y mucho más si es una celebridad. Y ojo, que los problemas que sabíamos que tenía son duros. Tiene trastornos alimenticios, es una exadicta. Y Demi siempre nos dijo que ha luchado con muchísimos problemas personales. Entonces, para entenderla, tendríamos que irnos atrás, a los inicios. Porque para contarles todo esto y digerirlo sin juzgarla, tenemos que ponernos en un lugar muy compasivo. Demi nació en Albuquerque, Nuevo México, el 20 de agosto de 1992 y creció en Dallas, Texas. Fue la segunda hija del matrimonio entre Diana Hart, una cheerleader de los Dallas Cowboys, del equipo de fútbol americano, y cantante de country, bastante reconocida en su ciudad natal. Y Patrick Lovato, un hombre de ascendencia indígena americana y mexicana. Que era ingeniero y músico, y siempre animó a su hija menor a dedicarse a la música porque sentía en su corazón que ella lo llevaba adentro. López practice. Pues, she's always been a star. My little daughter, I knew her when she was growing up and ever since she was a little bitty child. She always had that inside of her. Me encanta a mi pequeña hija. Si eso es lo que quería hacer, eso es lo que quería hacer. Lo peor es que a consecuencia de todo esto, maltrataba a su madre y tuvo que irse de la casa, obviamente, cuando ella y su hermana eran chiquititas. De hecho, su madre cuenta un episodio en el documental en donde el señor le cerró una puerta en la mano y gracias a eso perdió un dedo. Horrible. Así que este matrimonio se separó cuando Demi tenía tan solo dos años. Ella empezó ese acercamiento con el mundo artístico entrando en concursos de belleza desde muy chiquitita. Y cuenta que esto le destruyó la autoestima porque toda su autovaloración se basaba en cómo se veía y en su talento, más bien en cómo la veían los demás. Si me lo preguntan. Incluso dijo que se recuerda a ella misma siendo muy chiquitita, diciendo, si no gano este concurso, no como nunca más. Creo que ninguna niñita, ninguna persona debería pasar por esa clase de depresión y mucho menos ser expuesta a ella desde tan pequeña. ¿Ustedes alguna vez participaron en algún concurso de belleza así? O sea, porque yo me acuerdo de los concursos de belleza de la reina del colegio, pero hasta ahí. Pero bueno, al mismo tiempo este tema de los concursos fue lo que la acercó al canto. Con cinco años esta pequeña ya estaba montada en un escenario cantándose el indión. Mientras tanto su madre se casó con otro señor, Eddie de la Garza, con quien tuvo otra hija. ¿Se acuerdan de Juanita? La hija de Eva Longoria en Ama de Casas Desesperadas. Bueno, esta es la hermanita de Demi Lovato. Ustedes pueden creer, yo no sabía. Se llama Madison de la Garza. En este documental del 2017, Simple y Complicated, ella nos dice que Eddie de la Garza, el esposo de su mamá, es su padre, porque en realidad se ocupó de ella desde muy chiquita. Y que cuando se refiere a su padre de sangre, se refiere a él como su padre biológico o su padre de nacimiento. Empezó a tocar el piano a los siete años y a los diez ya estaba en clases de canto, de baile y de guitarra. Sufrió de depresión desde muy pequeña y cuenta que estaba fascinada con el tema de la muerte. Y se preguntaba muy a menudo cómo sería tener un funeral. Como su mamá se había dado cuenta del talento de Demi, porque pues su mamá también era artista, la llevaba a muchísimos castings, pero no tenían éxito y tampoco tenían éxito en conseguir un agente. Hasta que un día la llamaron para participar en Barney y sus amigos. Y allí fue donde conoció a Selena Gomez, porque las dos trabajaron juntas en Barney y sus amigos. Al salir de ese programa empezó a sentir muchísima presión, porque en verdad ella quería seguir actuando. Y no ha encontrado trabajo. Y en sus años de colegio no era una niña nada popular, de hecho sufrió muchísimo bullying. Y sus primeros acercamientos con el alcohol y las drogas vinieron cuando se hizo amiga de una niña popular. Y un día le preguntó, ¿cómo tienes todos estos amigos? Y la niña le contestó que los hacía yéndose de fiesta. Así que fue con ella con quien empezó a experimentar con sustancias para ser cool y tener más amigos. Demi seguía haciendo castings, hacía comerciales y de hecho participó en un episodio de la serie Prison Break. Y allí llegó el momento que le cambió la vida. Fue elegida para ser la protagonista de la serie de Disney Channel mientras toca la campana. En esa serie cantó algunos temas, hasta que se fue y fue reemplazada por otra actriz. Pero fue seleccionada para la película Camp Rock. Una peli que probablemente todos ustedes conozcan porque la hizo con los Jonas Brothers. Y allí el manager de los Jonas Brothers la vio, se interesó en ella y la empezó a manejar. De ahí en adelante siguió haciendo proyectos con Disney y fue protagonista de la peli Sony entre estrellas. Salió en un episodio de Grey's Anatomy, lo que le valió un premio como mejor estrella invitada en los People's Choice Awards. Salió en programas como Extreme Makeover, Home Edition y muchas otras cosas que hizo. Mientras se tomaba esto de la música un poquito más en serio. Empezó sacando temas de sus películas y series muy a lo Miley Cyrus con Hannah Montana. E hizo varios conciertos antes de sacar su primer álbum debut como cantante. Y estuvo de telonera en la gira de los Jonas Brothers. En ese mismo periodo se grabó la película Camp Rock 2. Y para ese entonces Demi ya estaba consumiendo cocaína. Con tan solo 17 años. Contó que la probó con unos amigos que se lo ofrecieron y a ella le encantó. Se quedó súper enganchada desde la primera vez. Tenía todos esos proyectos al mismo tiempo. Tenía los ojos de todo el mundo sobre ella. Tenía que estar a los estándares de conducta de Disney. Y empezó a sentir que su vida no era suya. Y típico. Tuvo que empezar a cantar canciones que a la gente le gustaban. Pero que no necesariamente era la música que ella quería hacer. Todo eso sobre un adolescente pesa mucho. Demi tenía una crisis de identidad. Ella no sabía quién era sin Disney. Y aquí es donde la cosa escala a otro nivel. En el tour de Camp Rock 2 invitó a sus bailarines a comer y beber. Y al volver al hotel destruyeron la habitación. Y cuando el hotel los amenazó, uno de ellos acusó a Demi de estar consumiendo Adderall. Y ustedes dirán, ¿pero qué es eso? Pues lo vamos a buscar en Google. El Adderall es una anfetamina utilizada en el tratamiento de trastornos de déficit de atención. Con hiperactividad y narcolepsia. También se utiliza como potenciador cognitivo. Y de forma recreativa como afrodisíaco y euforizante. Cuando Demi se enteró de que había sido una de sus amigas cercanas, la que la había delatado, se molestó muchísimo y la golpeó en la cara con el puño cerrado. Y todo esto abordando el avión de regreso a casa después de su gira. Después de golpearla, siguió caminando molesta por el pasillo del avión. Se sentó, le mandó un mensaje de texto a su mamá diciendo lo siento. Y se acostó a dormir el resto del viaje. Súper normal. Su música estaba teniendo muchísimo éxito, pero su vida personal iba directo a un camino de autodestrucción. Estaba lidiando con depresión, trastornos alimenticios, drogándose, autolesionándose, bebiendo. Y además teniendo problemas con el control de la ira. Muchísimo para una sola persona y muchísimo más para una persona tan joven. Tenía tan solo 18 años. Cuando le enviaron un centro de rehabilitación, fue diagnosticada con trastorno bipolar. Y allí fue cuando entendió que muchas de sus conductas, de quedarse despierta esta tarde, escribiendo canciones, haciendo música, y algunas de sus actitudes eran episodios maníacos. Y vamos a ver qué tiene para decirnos el internet sobre el trastorno bipolar. Es una enfermedad mental que causa cambios extremos en el estado de ánimo que comprenden altos emocionales, manía o hipomanía, y bajos emocionales, depresión. Cuando te deprimes, puedes sentirte triste o desesperanzada, perder el interés o el placer en la mayoría de las actividades. Cuando tu estado de ánimo cambia a manía o hipomanía, menos extrema que la manía, es posible que te sientas eufórico, lleno de energía o inusualmente irritable. Estos cambios en el estado de ánimo pueden afectar el sueño, la energía, el nivel de actividad, el juicio, el comportamiento y la capacidad de pensar con claridad. Los episodios de cambios de estado de ánimo pueden ocurrir en raras ocasiones o muchas veces por año. Aunque la mayoría de las personas presenten síntomas emocionales entre los episodios, es posible que algunas de ellas no presenten ninguno. O sea, que pueden no tener síntomas. Aunque el trastorno bipolar es una afección de por vida, puedes controlar los cambios en el estado de ánimo y otros síntomas siguiendo un plan de tratamiento. En la mayoría de los casos, el trastorno bipolar se trata con medicamentos y apoyo psicológico, psicoterapia. Ok, entendimos eso, ¿no? Pero, ¿qué vendría siendo un episodio maníaco? ¿Qué era lo que le pasaba a Demi que era tan raro? Bueno, los episodios maníacos tienen estos síntomas. Episodios anormales de optimismo, nerviosismo o tensión. Aumento de actividad, energía o agitación. Sensación exagerada de bienestar y confianza en sí mismo, euforia. Menor necesidad de dormir, locuacidad inusual. Frenecí de ideas, distracción. Tomar malas decisiones como hacer compras compulsivas, tener prácticas sexuales riesgosas o hacer inversiones absurdas. Así que bueno, ahora te puedes dar cuenta de que todas esas veces que le dijiste a alguien que era bipolar, probablemente fue una exageración. Un buen ejemplo de una serie que demuestra cómo es el trastorno bipolar, o es un buen ejemplo para mí porque la verdad es que no conozco a nadie con trastorno bipolar, pero me parece que está bien retratado, es Spinning Out de Netflix. No sé si alguno de ustedes la vio y si alguno de ustedes sufre trastorno bipolar, me gustaría también que me dejen su opinión de si les pareció un buen ejemplo porque estaría bueno que la gente la viera y se familiarizara un poquito más con todo este tema. Demi salió de rehabilitación muy cambiada. Muchos pensaban que estaba bien, pero poco a poco fue volviendo a caer en los comportamientos del principio. Cosas como que se metía al baño a drogarse sin que nadie se diera cuenta y obviamente lo ocultaba muy bien. Y en una de esas se llevó un susto porque se metió coca y sintió que su corazón se aceleraba tanto y que se le cerraba la garganta como que se ahogaba que dijo, ¿será que esto es una sobredosis? Así que su equipo le buscó varios compañeros de sobriedad y empezó a trabajar con un coach de vida llamado Mike Bayer. El día me dijo que fue como ir a la guerra. Si estaba en Palm Springs y ella lockedó la puerta de la puerta. Ella se ha tomado un par de pills. Le kick down y se le sacó un par de pills. La nurse está checkedo la puerta. La bottle de pills es ahí. La grabación se ha tomado las otras pillas y le dice, ¿qué dices? Si yo no me maté a la muerte, ¿por qué me daría acceso a la puerta? No me sentí nada. No me sentí mal, no me sentí mal. No me sentí mal, no me sentí mal. Entonces, me sentí mal. No me sentí mal. No me sentí mal. No me sentí nada. Incluso en sus test antidrogas usaba orine de otras personas para que salieran como si estuviera limpia. Después de tocar fondo, sus representantes le dijeron que renunciaban, que ya no iban a intentarlo más, que no había más nada que pudieran hacer por ella. Así que ella se puso a llorar y les pidió que por favor le dijeran qué podía hacer para que la ayudaran. Así que le dijeron, entrega tu teléfono. Y ella lo que hizo fue destruir el teléfono. Porque obvio, ahí estaban todos los números de teléfonos de los dealers, de toda la gente que le conseguía droga. Y entró en rehabilitación, de nuevo. A mí me parece súper fuerte que, tipo, esta chica de tan solo 18 años ya haya entrado en rehabilitación ¿cuántas veces? ¿Dos? ¿Tres? Rehabilitación, clínica por suicidio, rehabilitación de nuevo. Es muchísimo, es muchísimo por una persona tan joven. Todo esto paralelo a crecer con una relación muy complicada con su padre. Pues sentía que nunca estuvo presente. Y lógicamente, ¿cómo iba a estar presente? Y a lo largo de su vida, cuando seguía vivo, ella decidió alejarse porque sentía que estar cerca le hacía más mal que bien. Así que no tuvo una relación nada estable con él. He was abusive, he, he was mean, but he wanted to be a good person and he wanted to have his family. And when my mom married my stepdad, he still had this huge heart where he would say, I'm so glad Eddie's taking care of you and doing the job that I wish I could do. He knew he wasn't capable of raising family. And it was because of his mental illness. To know that it wasn't fully his fault really, really was saddening to me. Y de hecho murió de cáncer y murió solo. Una muerte muy trágica porque a eso le sumamos que lo encontraron una semana y media después en su casa, cuando su cuerpo ya estaba demasiado descompuesto como para tener un ataúd abierto en su funeral. Y además, ¿adivinen qué día lo encontraron? El día del padre. Y los médicos ni siquiera pudieron determinar qué día murió. Y Demi dice que cada vez que se acerca la fecha del día del padre, cada vez que está cerca, se pregunta, ¿será que hoy murió mi papá? ¿O será que murió hace tres días? No tiene ni idea de cuándo murió su papá. Ella cuenta que su mayor miedo era que muriera de una sobredosis o que muriera solo. Y eso fue exactamente lo que pasó. Su miedo se hizo realidad. Y como vimos en el caso de Lindsay Lohan y como nos dice la psicología, lo que tú ves en tus primeros años de vida forma tu personalidad. Muchas de las conductas que vemos al crecer las repetimos, sin ni siquiera darnos cuenta. Por eso hay que tener mucho cuidado de cómo se actúa y de lo que se dice frente a los niños. Y los adolescentes, porque ese daño al futuro puede ser irreparable. Demi también dijo que por muchos años se sintió culpable, porque todo este tiempo había sido un modelo a seguir y había hablado muchísimo sobre salud mental, pero fue incapaz de ayudar a su padre de la manera en la que ha ayudado a muchísima otra gente. Pero siendo sinceros, hay cosas que se escapan de nuestras manos. Y por más que queramos ayudar, muchas veces no es suficiente. Mucho más si esa persona no quiere recuperarse. Su madre cuenta que lo llevó muchas veces a rehabilitación. Pero no funcionó, porque en realidad tienes que ser tú el que quiera recuperarse. Nadie puede obligarte. Y mucho menos hacerlo por los demás. Y esta caída de Demi en el alcohol, según su madre, podría ser para automedicarse. Y obviamente ella creció viendo esas cosas como normales. Porque cuando ves algo todos los días, desde tu niñez, aunque no sea normal, tu cerebro lo normaliza. Esa es tu realidad. Diana Hart, ahora Diana de la Garza, después de su matrimonio, también dice que mientras sus hijas crecían, ella no tenía la información o el conocimiento suficiente para saber que necesitaba llevarlas con un profesional, para que lidiaran con todos estos problemas. Y no es raro, porque si hoy en día hay tantos tabús sobre la terapia, imagínense en esa época. La terapia no era algo de lo cual se hablara con normalidad sin que te etiquetaran como loco. En este documental del 2018, Demi nos cuenta que ella probó las drogas y el alcohol porque quería saber qué consiguió su padre allí, que lo llenó tanto al punto de elegir las drogas antes que a ellas. Mientras Demi pasaba por todos estos problemas en su vida familiar y sus adicciones, lidiaba con trastornos alimenticios. Sus amigos cuentan que tienen que ser bastante cuidadosos con qué comen cuando están alrededor de ella, porque cualquier cosa, aunque sea chiquita, puede ser un detonante. Y con el tema de las drogas y el alcohol es igual. Y es difícil, porque la tentación está en todos lados, porque somos parte de una sociedad en donde todos estos comportamientos se normalizan y se hacen socialmente. Es muy difícil ser un alcohólico en recuperación cuando la gente que está a tu alrededor bebe. Porque es mentira que nunca vas a ir a un evento en donde la gente bebe. En algún momento, quieras o no, vas a terminar en uno. Esta es una batalla que hay que pelear diariamente. Ahora vamos a hacer una pausa para hablar del sponsor de este video. Psicos Online es un grupo de psicólogos argentinos que te pueden atender desde cualquier parte del mundo en la que estés. Si sientes que tú o algún ser querido tiene problemas de ansiedad, angustia, depresión, adicciones, puedes contar con ellos. Incluso si quieres hacer terapia pero no quieres salir de tu casa. Porque estos señores es terapia online. Pueden conocerlos visitando su página web o su Instagram, que les voy a dejar por acá. No importa en el lugar del mundo en el que estés, ellos van a estar ahí para acompañarte. Y a un buen precio, que es importante. Les dejo todos sus links en la descripción del video. Muchísimas gracias a Psicos Online por apoyar tanto este canal. Para controlar la salud de Demi, su equipo consistía en terapeuta, coach de vida, nutricionista, entrenador, asistentes. Y ella siente que al tener este montón de gente entrando y saliendo de su vida, muchas de sus decisiones no las tomó ella. Siente que las tomaron otras personas y le dejaron muy poco control sobre su vida. ¿A quién les recuerda esto? A Britney. Parte de su equipo no relacionado con la salud, por ejemplo, su coreógrafa o sus amigos se sentían muy presionados alrededor de ella. Sentían que estaban caminando sobre cáscaras de huevos, como dicen en inglés. Que en español se diría algo así como sobre hielo finito. Cuando estás en una situación en la que sientes que con cualquier movimiento todo puede ser un desastre. Si dices algo o haces algo, todo puede terminar muy mal. Y de hecho, su asistente cuenta que muchas veces tuvo que quedarse a dormir en casa de Demi solo porque ella se comió una galletita. Así de grave estaba la cosa. Todos a su alrededor tenían que hacerse pruebas de drogas, demostrar que estaban limpios, cuidar qué comidas tenían en sus camerinos. Es muchísima presión. Para ella y además para su equipo, todos eran miserables. Nadie era feliz allí. No hay veces que yo estaba pensando, que ella es miserable. No me siento tan confortable en mi cuerpo ahora mismo porque no me siento tan estricta con la comida para poder tener más paz con la comida, más de vivir mi vida en una dieta. Yo ponía un poco de peso, así que no quiero ir a la noche en la noche en clothes que son showy. Sí. En el 2012, a los 19 años, se unió a Britney Spears como jurado de The X Factor. Lo que la gente no sabe de esta época es que Demi para ese entonces vivía en un apartamento de sobriedad en donde tenía roommates, no se permitían los celulares y en donde la controlaban para que ella no recayera. Y así fue como Demi pasó seis años sobria. Bravo. Demi, este es un día especial. ¡Six años sobria! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Y en esos años de sobriedad conoció a Wilmer Valderrama. Fez en That 70's Show. Se conocieron en una filmación en el 2010 cuando él tenía 29 años y ella 17. Y a ella le encantaba. Quería conquistarlo, pero él no quería nada con ella porque era menor de edad. Así que cuando Demi cumplió 18, empezaron a salir. Demi dijo que Wilmer era su roca, que la apoyaba muchísimo con el tema de la adicción. De hecho, escribió esto en un post de Instagram del 2015 que, bueno, ya no existe. Lo borró, pero esto era lo que decía. Me gustaría poner en palabras lo agradecida que estoy con el amor de este hombre, pero mi amor ha crecido a un nivel que las palabras no podrían expresar lo mucho que este hombre me completa. Él me ama de una manera en la que nunca pensé que merecía ser amada, y en este día marco mis tres años de sobriedad. Después de compartir mis subidas y bajadas, apoyarme en mi recuperación, él nunca toma crédito, y quiero compartir con el mundo lo increíble que es su alma. No estaría viva hoy en día si no fuera por él. Pero lamentablemente, aunque el público pensó que esta relación iba a durar para siempre, a los seis años terminaron. Que igual es un montón. Al terminar, Demi dijo esto. La llama nunca se fue, pero hay asuntos que no he vencido todavía y que no conquistaré si cuento con alguien allí para que llene mi soledad. Así que Demi se mudó sola a una casa que decoró a su gusto y muy emocionada por saber lo que es crecer y descubrir el mundo sola. Eso fue lo que dijo en su documental de 2017. Y también nos dijo en ese momento que todavía se pregunta si hizo lo correcto terminando con Wilmer. Durante su relación con él estuvo bajo control por tres años, en donde no vomitó y en lo que terminaron fue lo primero que hizo. Y además dijo que cuando se siente sola se da tracones de comida. El problema para ella era no saber estar sola, porque las drogas vinieron después que la comida. Bueno, esa es una de las razones por la que nos rompimos, es porque nunca he estado sola. Y cuando me siento sola, mi corazón se siente hungry. Demi buscaba reconfortarse a través de la comida. Esto que les voy a contar es súper fuerte, ¿ok? Yo todavía no lo puedo creer, así que prepárense. En sus años de colegio, una niña popular empezó a hacerle bullying a Demi, pero bullying a un nivel de que le decía que tenía que suicidarse y se lo decía a todo el mundo y además decía cómo tenía que suicidarse. Incluso esta chica recogió firmas y sus compañeros firmaron por esto. Yo no lo puedo creer. Cuando Demi preguntó por qué me hacen esto, por qué me tratan así, realmente ninguno supo darle una respuesta. Además también la insultaban, le decían que era una perra. Una gorda perra. O sea, ¿qué sentido tiene este insulto en una niñita? Es absurdo. Todo esto viene desde casa, de quién está aprendiendo esta niña a decir esas cosas. Yo solo espero que hoy en día esa persona, la que era esa niña que le decía a Demi que se matara, haya recibido la ayuda que necesitaba porque no creo que haya estado nada bien de la cabeza y habría que ver cómo estaban las cosas en casa de esa niña. Esto de firmar una petición tan absurda y tan cruel es comportamiento de manada. Lo hacen para ser aceptado socialmente y no se detienen a pensar si está mal o no. Todos sabemos que los niños y los adolescentes son muy crueles. Y gente, quizás esto suene controversial, quizás sea una opinión impopular, pero yo, mi opinión personal es que la gente antes de tener hijos debería pasar por un examen psicológico porque tú no sabes quiénes están trayendo al mundo esos niños. Porque la verdad es que creo que hay gente que trae niños al mundo a sufrir y los convierten en seres humanos rotos. Imagínate que tú tengas un hijo y mandes a tu hijo al colegio en donde se supone que lo van a formar y en donde en vez de ayudarlo a crecer y formarlo, te lo devuelven destruido. La sociedad está muy mal. Y en esa época, verte como una modelo que está pasando hambre era lo lindo, lo que estaba de moda. Era lo que socialmente se consideraba como belleza. Demi aspiraba a ser como Amy Winehouse. Tenía fotos de ella en la pared junto con otras chicas que claramente eran anoréxicas. Y si todos vemos hacia atrás, todas esas chicas claramente no estaban bien de salud, no la estaban pasando bien, no eran felices. La comparación con otros es muy dura porque puede ser mejor o peor dependiendo del gusto personal de cada quien, dependiendo de la cultura en la que crezcas o la época. Al final siempre vas a ser el tipo de alguien porque todos tenemos gustos distintos. No digo que no tengamos inseguridades, obviamente todos las tenemos, pero para enfocarnos en eso lo único que nos va a hacer es daño. Tenemos que cambiar la manera en la que nos hablamos a nosotras mismas, a otras mujeres, la manera en la que le hablamos a las niñas y como hablamos delante de las niñas. Y delante de los varones también, porque ellos también tienen sus estándares absurdos de belleza. Quizás no son tan duros como los nuestros, pero igual hacen daño. Tenemos que ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás. Y sacar de nuestro lenguaje ese montón de calificativos que usamos para expresarnos. Tratar de hablarnos a nosotros mismos y a los demás con un poco más de amor. Obviamente es difícil, no es nada fácil, a todos nos cuesta. Va a haber días en donde digas, uy, dije algo que no tenía que decir, o uy, estoy siendo muy dura conmigo mismo. Pero bueno, un día a la vez, ¿no? Si vamos poco a poco, capaz llegamos algún día. Si quieres competir, compite contigo. Porque contigo mismo es la única forma en la que quizás algún día ganes esa competencia. Estos problemas con el peso y la autovaloración se quedaron con Demi hasta hoy en día. Su manera de mantenerse saludable es, obviamente, comiendo bien, haciendo deporte. De hecho, para esa época Demi hacía jiu-jitsu. Y en cuanto a su música, empezó a ser música más divertida, música bailable. Porque consideraba que su música en el pasado siempre había hablado sobre amor, desamor, luchas personales. Y consideraba que era como música muy pesada. Y de allí sacó su éxito Sorry Not Sorry. E hizo el tour Cool for the Summer. En donde todo estaba orientado a que fuera divertido y veraniego. Y aunque Demi ya tenía seis años sobria, toda esta presión y todo este control le jugó en contra. Y la hizo explotar. Era demasiada gente a quien complacer, demasiada gente a quien no defraudar. Mucha gente que esperaba cosas de ella. Y no, no se rapó la cabeza y atacó un paparazzi con un paraguas. Lo de Demi fue peor. En el 2018, Demi llamó a su viejo dealer que le consiguió heroína y fentanilo. Y tuvo una sobredosis en donde casi pierde la vida. Que además le dejó muchísimas secuelas en su salud hoy en día. A diferencia de Britney, quien tenía un equipo de gente realmente mala. Que la estaba controlando y este control era negativo para su salud mental. Demi tenía un montón de gente buena, con buenas intenciones. Pero que estaban demasiado encima de ella, controlándola demasiado. Y esto nos demuestra que todos los extremos son malos. Esta gente, que aunque tenía buenas intenciones, puso demasiada presión sobre ella. Y no se dieron cuenta de que en algún momento ella iba a explotar. Ella aguantó por muchísimo tiempo. Seis años de sobriedad es un montón. Y es admirable. Y lo soportó hasta que ya no pudo soportarlo. Pero de esto vamos a hablar en el siguiente video. Muchachos, muchísimas gracias por ver. Muchísimas gracias por apoyar este canal. Denle like, suscríbanse. Activen la campanita para que YouTube les recuerde cada vez que sube video. Acuérdense que les dejo todos los links de Psicos Online abajo. Si necesitan atención psicológica, pueden ir con ellos. Yo se los recomiendo, son buenos. Recuerden que pueden seguirme por Instagram. Mi Instagram es danidosantos. Allí siempre estoy hablando con ustedes por las historias. Y publico otras cositas que me gusta hacer. Y también pueden escuchar mi podcast, que se los voy a dejar por acá arriba. Que pronto vienen episodios nuevos. Muchísimas, muchísimas gracias por ver. Espero que les haya gustado este video. Y los leo en los comentarios. Bye, bye. Chao. Chao.